ok chicas vamos a empezar a preparar nuestra masa para empanadas créanme que va a quedar delicioso lo primero que vamos a hacer es harina 600 gramos de harina harina todo uso si tienes harina para pan también la puedes usar para darle un poquitito de color yo voy a estar usando palillo molido totalmente opcional si no quieres y no le puedes un poquitín nada más para darle colorcillo una pizca de sal un huevito el cual lo vamos a batir un poquito para reventar la yema bueno vamos a hacer un huequito vamos a mezclar un poco un huequito como un volcán voy a poner mantequilla mantequilla le voy a poner 250 gramos vamos a empezar a mezclar la harina con la mantequilla hasta que obtengamos más o menos como la harina estilo copitos de avena bien como vieron me tomó un minuto en conseguir la harina granulada le vamos a agregar el huevo batido y le vamos a agregar agua el agua más o menos media taza pero todo depende del clima en el que ustedes estén les va a pedir más agua menos agua pero más o menos es eso media taza a una taza seguimos agregando agua un poquito de palillo yo me gusta así con un poquitito de color amarillo no uso colorante prefiero usar un ingrediente natural como el palillo si le pones un poquito no le agrega sabor simplemente le agrega color y simplemente formamos una bola como la están viendo ustedes aquí no necesita amasar porque no estamos haciendo pan ahí está ahí está nuestra bolita la vamos a poner con papel film o dentro de una bolsa dentro de la bolsa se va a la refrigeradora a descansar 40 minutos no la pongas más de 40 minutos porque si no se pone como una piedra por el contenido de mantequilla vámonos para la refri ellos jugando hey que andan haciendo ustedes bueno nos vamos a poner aquí en la refri 40 minutos y regresamos bueno chicas después de 45 minutitos ya nuestra masa ha reposado la mantequilla ha endurecido un poco y ya está lista para trabajarla bueno vamos a empezar a agarrar un cuchillito y voy a hacer en estos momentos la mitad de la masa la otra mitad la voy a hacer mañana entonces ahora la vamos a trocear vamos a hacer unas bolitas las vamos a partir así cada bolita va a ser una empanada tenemos otra aquí hay otra y así bien para nuestras empanadas ustedes pueden usar el palo de amasar o palote según como le diga en su país en este caso yo voy a poner mis bolitas por aquí y les voy a enseñar el aparato que yo voy a estar usando para mis empanadas voy a estar usando esta tortillera esta la compré yo aquí en una tienda que venden cosas para la cocina para los restaurantes y bueno pues así esta es la tortillera prensa manual como luce pues les muestro es así completamente de metal entonces abrimos y lo que voy a hacer es que la voy a enharinar vamos a poner la harina aquí por todos lados aplasto una vez que tengo el grosor que quiero de mi masa simplemente la paso a rellenar tengo aquí mi relleno me ayudo me ayudo me ayudo de mi cuchara le puedes poner relleno de carne de pollo de lo que tú quieras yo le voy a poner un pedacito de queso que me encanta este queso de aquí es un queso gruyere ahumado delicioso cerramos las puntas todas las puntas las vamos a cerrar las vamos a apretar y ahora hacemos nuestro doblez como hacemos aprieto o peñisco y meto peñisco meto peñisco meto peñisco meto y de esta manera paso a hacer todas mis empanaditas espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy aprendiendo a hacer la masa una vez que yo horne estas deliciosas empanaditas vamos a pasar a probar la masa para que ustedes vean lo tan delicioso y fácil que es hacer esta masita de aquí bien antes de ponerlas al horno le voy a poner una yema de huevo miren esta brocha de aquí me la compre por temo ahí esta y salio muy buena salio creo que vino en un kit me acuerdo muy bien si fue separada o vino en un kit pero estaba a muy buen precio ahí le vamos a poner con nuestra brocha la yema de huevo un ingrediente que me gusta ponerle es semillas de ajonjolí o de sésamo según como la llaman en su país entonces simplemente le espolvoreo un poquito de ajonjolí bien ahora si nos vamos al horno ahí esta entonces lo vamos a hornear trescientos setenta y cinco el tiempo de cocción va a ser de 20 minutos al principio luego le vamos a subir a tres ochenta y le ponemos diez minutos más para que agarren el doradito que queremos bueno chicas miren acaba de salir ahora pues nos vamos a banquetear con una empanadita agarra platico esta recaliente acabo de literalmente apagar hay que rico miren deli deli y y y y y y y